Antes del riesgo que se enfrenta cada vez que llega el invierno a Guatemala, las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación se preparan ante posibles eventualidades que impacten el sector agrícola, sobre todo por el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico. Sobre el tema se refirió este martes el titular del MAGA, José Ángel López, quien aseguró que el Ministerio a su cargo se declaró en estado de prevención y en alerta. Mencionó que las oficinas del MAGA a nivel nacional están informadas sobre las acciones que se deben ejecutar al momento que las siembras estén bajo riesgo de desastres por lluvias. Los daños que hasta ahora se tienen sobre cultivos son mínimos, según el Ministro de Agricultura. Recordó que la cartera todavía trabaja en las comunidades donde impactaron las tormentas Eta e Iota en noviembre del año pasado y que se sigue destinando apoyo a las poblaciones afectadas.